Claro que estoy muy contento, después de un año no he jugado y bueno, un partido difícil de entrar así el último momento, pero bueno, estoy contento. Estaba muy seguro, no tenía nada para no entrar y ahora he entrenado dos meses con el equipo y estaba seguro con los compañeros. Yo he entrenado muchos meses solo, dos operaciones, he sufrido mucho, pero al final estoy contento que otra vez estoy en el campo para ayudar al equipo. Sí, al final eso es lo más importante que hemos clasificado por los Champions, para el club es muy importante. Y bueno, también el partido no ha estado malo, hemos jugado bien y hemos tenido ocasiones, pero al final es un campo difícil y bueno, hemos peleado hasta el último minuto. También quiero decir algo ahora de ese tema porque también no sé. Es el último partido y queremos ganar el último partido para la afición también y vamos a trabajar esta semana para esto. Sí, estuve bien físicamente y bueno, estoy contento y bueno, estoy contento que podía jugar así.